Aleluya, Gloria a Dios Te adoramos, Padre Con gozo y alegría Con gozo y alegría La presencia de mi Señor Nadie es fuerte resistir La presencia de mi Señor Nadie es fuerte resistir Me hace cantar, me hace danzar De su presencia me está llenando Me hace cantar, me hace danzar De su presencia me está llenando La presencia de mi Señor Nadie es fuerte resistir La presencia de mi Señor Nadie es fuerte resistir Me hace cantar, me hace danzar De su presencia me está llenando Los demonios están huyendo Las cadenas son rotas Los demonios están huyendo Las cadenas son rotas Puedes cantar, puedes danzar Hay libertad en este lugar Puedes cantar, puedes cantar Puedes cantar, puedes danzar Hay libertad en este lugar Cuando el poder de Dios desciende No hay demonios que resistan De la presencia de Dios Los demonios suben Los muros caen Las cadenas son rotas Porque Cristo nos hizo libres Somos libres, somos libres Somos libres, aleluya Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Para que los exalte cuando fuese tiempo La presencia de mi Señor Nadie es fuerte resistir La presencia de mi Señor Nadie es fuerte resistir Me hace cantar, me hace danzar De su presencia me está llenando Me hace cantar, me hace danzar De su presencia me está llenando Aleluya La presencia de mi Señor Nadie es fuerte resistir La presencia de mi Señor Nadie es fuerte resistir Me hace cantar, me hace danzar De su presencia me está llenando Me hace cantar, me hace danzar De su presencia me está llenando Los demonios se están huyendo Las cadenas ya son rotas Los demonios se están huyendo Las cadenas ya son rotas Puedes cantar, puedes danzar Hay libertad en este lugar Puedes cantar, puedes danzar Hay libertad en este lugar ¡Gloria a Dios! Hoy la presencia de Dios te libera Hoy la presencia de Dios te restaura ¡Ay, alábale con gozo, con gozo, con gozo y alegría! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los demonios se están huyendo Son las cadenas ya son rotas Los demonios se están huyendo Son las cadenas ya son rotas Puedes cantar, puedes danzar Hay libertad en este lugar Puedes cantar, puedes danzar Hay libertad en este lugar ¡Ay, aláluya! Los demonios se están huyendo Son las cadenas ya son rotas Los demonios se están huyendo Son las cadenas ya son rotas Puedes cantar, puedes danzar Hay libertad en este lugar Puedes cantar, puedes danzar Hay libertad en este lugar Y cómo se goza con esta alabanza Allá en Bucalpa Mi hermano Valentín Padilla Sigue adelante mi hermano ¡Aleluya! Hoy estamos buscando un avivamiento Estamos buscando la presencia de Dios Aunque la tierra tiembre Te seguiremos alabando Con gozo y alegría Con gozo y alegría Con gozo y alegría Estamos buscando un avivamiento Estamos buscando que baje el poder Aunque la tierra, la tierra tiembre Con mucho gozo hay que alabar ¡Vamos con gozo! Estamos buscando un avivamiento Estamos buscando que baje el poder Aunque la tierra, la tierra tiembre Con mucho gozo hay que alabar La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y el monte se movía con el poder de Dios La gloria de Jehová cayó en el Sinaí Y el monte se movía con el poder de Dios Se siente aquí, se siente aquí, se siente aquí Se siente aquí, se siente aquí la unción de Dios Se siente aquí, se siente aquí el poder de Dios Se siente aquí, se siente aquí la unción de Dios Aleluya, somos libres por la gracia y misericordia del Cordero de Dios Quien dio su vida en la cruz del Calvario para darnos la salvación y la libertad Aleluya, Aleluya, Aleluya Estamos buscando un avivamiento, estamos buscando que baje el poder Aunque la tierra, la tierra tiemble, con mucho gozo hay que alabar Estamos buscando un avivamiento, estamos buscando que baje el poder Aunque la tierra, la tierra tiemble, con mucho gozo hay que alabar La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y el monte se movía con el poder de Dios La gloria de Jehová cayó en el Sinaí y el monte se movía con el poder de Dios Se mueve aquí, se mueve aquí el poder de Dios Se mueve aquí, se mueve aquí la unción de Dios Se siente aquí, se siente aquí el poder de Dios Se siente aquí, se siente aquí la unción de Dios Mi alma no puede seguir así, yo necesito de tu poder Espíritu Santo lléname de ese poder, poder de Dios Mi alma no puede seguir así, yo necesito de tu poder Espíritu Santo lléname de ese poder, poder de Dios Manos entendidos resplandecerán, como el resplando del firmamento Y los que anuncian la justicia a la multitud, como las estrellas a perfecto eternidad ¡Aleluya! ¡Con gozo, con gozo, con gozo, con gozo! Mi alma no puede seguir así, yo necesito de tu poder Espíritu Santo lléname de ese poder, poder de Dios Mi alma no puede seguir así, yo necesito de tu poder Espíritu Santo lléname de ese poder, poder de Dios ¡Aleluya! Y un saludo cordial para Producciones El Shalom Para mi hermano Elías Bislao y su amada esposa Dios les come de muchas bendiciones